¡Esto es tuyo! ¡Miki García! ¡Vamos a llamar! ¡Con el canto cubierto fijando el músico! ¡Suscríbete! Muchas decemprinas han llegado La Navidad con dicha y paz se está escuchando Todos los grupos y locutores son invitados A la posada tropical que está amenizando ¡Dale, dale, dale! ¡Que suerte, chiquete! A los flamers les pongo traer la piñata La nueva flama con Alberto no faltó nada Entre venero, cuadrito y surupo innovación Hacia la cola para romper este piñaco ¡Vente, vente, vente, fíjate, Figueroa! ¡Venero por razón! ¡A gozar! ¡Vente, vente, fíjate, fíjate, fíjate! Oye, hermano, ven a bailar en esta posada tan tropical ¡Vente, vente, fíjate! ¡Vente, vente, fíjate! ¡Vente, vente, fíjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y la chica sexy como goza! ¡Sas Cuebra! ¡Somos el club de la cumbia tropical de México! ¡Micky García y Humberto Vila lo deseamos! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que este año de Vivero traiga contigo amor, ficha, paz y totalidad! ¡Y sigamos haciendo cumbia pero con más sabor!